Si me juegas a mano, más que así, ¿qué vamos a echar? ¡Qué cañona carrera de cerebro! ¡Qué casi! ¡Vamos a la policía! ¡Regresa! ¡Vamos a la policía! ¡Se reparó en la salida de Ircanor! ¡Aquí vamos a ir a ver esta camioneta negra, podrines negros, que se llama La Miga! ¡Portra esta que es igual que ella! ¡Felíz de la salida! ¡Estamos清楚 con una madera, caracas! ¡Ah, por la nota! Yo he quem te rabo en la salida de Ircanor! ¡Esto no he guardado! ¡Qué cañón de la salida! Subbus Arriba la Mica Contra la otra cadena de guerra Los barrios Los barrios Y más igualita Pareja Y más iguales Se adelanta un poquito Para el lado derecho Para el lado derecho Para el lado derecho Diciendo que quede Y se lleva el sistema La Mica De la Tierra Por una riqueza De la Mica Otra cadena No lo veo La posada La posada va a ser El 17.27 Y niña La luz Y 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 la luz ...y a que se acabó en el tránsito, alta metánica, no quedan las nueve hielas, no lo hizo. Alta metánica contra el bus San Blanco. Se quedan las nueve hielas, ¡qué raro! ...y a que se quedan las nueve hielas, ¡qué raro!